Ya, ¿de dónde va a empezar? Sí, aquí vamos a, bueno, ya estamos aquí adentro de la casa del hermano Oscar, que pues Dios los ha bendecido y ya estamos aquí, él me autoriza aquí poder grabar este mueble, dice que él lo hizo, ¿cómo le dicen? armador de muebles también, de cama, capintería, no sabía, si me grababa anteriormente de eso, ¿no? Y ya, bonitos partos, y el baño también, ya vimos el baño, ¿verdad? Bueno, todo divino, mucho bien. Buen baño, buena, sí, bien, piedra, ¿cómo le llaman este material? Bueno, todo es muy bonito, listo, esto es el otro, la habitación, su librería, ya listo, ahorita todavía falta, falta que ordenar, porque apenas, ellos hace unos 4 días, se trasladaron para acá, desde la edad de Valle de San Fernando, no, 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 Lo hicieron, ¿verdad? Sí, lo hicieron, lo hicieron, que está al lado de afuera, miren. Roca, y todas las demás casas, que muevan también, muy bonito, todo por acá, miren qué bonito, de verdad, Gracias a Dios, verdad Siempre ahí Bendiciendo a sus hijos Son los hermanos que siempre Están ahí Caminando En la viña del señor Y aquí tiene todo Ahorita pasamos comprando Hay un video ahí atrás Todo su mueble, la cocina Mire la cocina Mire la cocina Pero este trabajo Lo andamos haciendo nosotros Con el pastor Eso se dedica Se dedica a él Y ahí estoy también yo También Estamos haciendo también Este ¿Cómo le llaman a este? Cocina Sí, pero le dicen Gabinete Gabinete también A última hora También estamos haciendo Este trabajo Pero está muy lindo Y aquí tiene Este zinc ¿Pues el mueble hizo usted? Este Lo hizo con usted Lo que el brother Oscar Fabrica también Eso lo pueden ver Ustedes Más adelante Lo van a ver En su canal De Oscar Flores Estos muebles Él los hace Ahí puso su tele Teníamos este Este lo teníamos Pero el mueble Que teníamos Cerro Nuestro Le hicimos el mueble Hice este mueble La medida de este Oh Vamos todo ¿Qué otro mueble hizo? Solo eso La mesa ¿Qué quieren? ¿Es fuego esta? No Ustedes ya saben ¿Cómo le llaman eso? Pues es la pantalla Pantalla La mesa La mesa ¿La mesa usted la hizo? Que loco de No bro Usted también Le debería poner A su compañía De mueble Todo Con un buen Un buen acabado Todo 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 lo más Todo lo que hiciera Los gabinetes Sí No Muy bien Qué bonito Estos muebles El club de Oscar Los fabrica Y tiene los videos Allí Pero ya no Pero tengo Las fotos y videos Cuando lo estamos haciendo Oh Tenemos que subir Porque aquí editar Ahí sí Cuando quieran Pueden visitar El canal de Oscar Flores Ahí va Más adelante Van a encontrar Van a encontrar La La Esos videos Ahí como Él hizo los muebles O también Hice otro mueble Las bancas de afuera También ¿Las vienes? ¿Las vienes? Sí 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 Fui para Pero no lo trae Miren estos muebles También Los zapatos Ahí no los hizo Salimos acá Venimos a ver acá Las bancas de las isis Y ese sí Está el video Ahí en En YouTube Ok Miren Aquí también Este 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 trabajo También es obra De manos De los hermanos Oscar De las manos De los hermanos Hechas Por él Y esto Está en En su canal También Como Él Las formó Como Él las hizo Todo Y Ya luego Le agregó Los cojines Esa Por aquí También Tiene La bombería Todo Otra Otra Es el Closet Oh Gran closet Bodega Ahí Casi Un gran Closet Ahí También Todo Muy bonito Su dormitorio Esa también Las hizo Sí Sí Te cuento De que ha dicho En este color La de San María La de San María La de San María Y la de San María Y ahí está Esa Esta es la 요 y el mascar el mascar el mascar ahi esta el video donde estaba lo tipeando yo ando aprendiendo pero los hermanos de estos años es lo que hace es lo que hace si como se hace calidad calidad el tambien yo lo hice tiene video de esos ese no tengo el hermano tiene para la tapiza no me salio muy bien esta idea oh si es que bueno mire que hicimos un mini tour en el nuevo hogar del hermano oscar flores chapin 100% dicen por ahi y pues aqui ya terminamos el tour de la nueva casa en yancaster california asi que espero que les guste y 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